Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en donde vamos a ver ahora el trailer final precisamente de Transformers Rise of the Bits y bueno, como sabemos, esta película ya queda menos de un mes para que se estrene la séptima película en versión live-action precisamente de la franquicia Transformers, una franquicia que a mí me gusta bastante y yo estoy esperando ya el día de poder ir a verla al cine en algún momento, bueno de hecho espero que esta película sea igual de exitosa como el spin-off de Bumblebee que se estrenó hace ya casi 4 años, no, quería decir hace ya casi 5 años, eso quería decir y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer final de Transformers Rise of the Bits For centuries, our kind has stayed hidden on Earth But darkness has found us again Prime Who are you? Why are you hunting for the king? Yo, Donkey Kong, stay away from my friend Um, Rise Don't worry, your boy's got this Stranger danger, stranger danger Stand down I won't ask a second time This is about the fate of all living things Unicron is coming Your world will die Optimus Prime Optimus Prime Of all the threats You've never faced anything Like this We're not gonna win this thing Let them come Prime Ya, ese ha sido precisamente el último trailer El trailer final precisamente de Transformers Rise of the Bits Que como yo ya les dije al principio se estrenará el próximo día 9 de junio Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Y bueno, con esto me ha gustado